Yo soy Marcos y esto es Psicología de Autoayuda. Primeramente le quiero dar las gracias a todos que regalaron a través del website para mantenernos siguiendo. Las instrucciones están en el final del video como uno puede donar para ayudarnos. Esta semana el tema es de problemas sexuales de las mujeres. Esto viene porque yo recibí una serie de emails de unas mujeres cuales se sienten solas y abochornadas que tienen problemas sexuales. Quisiera tocar ese tema primero. Hace unos cuantos años atrás la Asociación de Psicólogos Americanos hicieron un estudio donde encontraron que 43% de las mujeres menos de la edad de 60 reportan problemas sexuales en algún tiempo en su vida. Eso es un numero impresivo y por eso es que uno tiene que tener cuenta. Por eso también es que este video es muy bueno no solamente para las mujeres pero para sus parejas. para que entiendan que esto no es un problema que les toca a solamente pocos de mujeres sino a una gran mayoría. Básicamente una en dos. Uno de cada dos. Eso es muy importante ver que uno no esta solo en esto. Ahora cuando yo hablo de problemas sexuales en las mujeres el tipo de problemas tiende a ser cuatro. Primero es problemas de deseo. Segundo es problemas de estimulación cuando uno esta en el acto de sexo. Tercero es no poder llegar a un orgasmo. Y finalmente es dolor mientras uno esta teniendo el sexo. Porque usted cree que esas situaciones se dan. Esos tipos de problemas sexuales en las mujeres se dan. Bueno son varias razones. Primeramente vamos a hablar de los medicos. Problemas medicos. Puede ser medicinas. Puede ser alguna enfermedad como diabetes, alta presión. Puede ser varias de condiciones medicas. Lo primero que yo siempre sugiero es que uno vaya a su médico. Para saber que todo esta bien en cuestión de salud. Médicamente. Ahora segundo. Hay varias cosas que pueden estar sucediendo psicológicamente. Entre ellas condiciones regulares como depresión. Ansiedad. Pero muy a menudo yo veo el stress. Cuando una mujer esta muy bajo stress. Por eso tiende a quitarle el deseo y darle problemas sexuales. Pero otra razón puede ser trauma. Algún trauma en el futuro, en el pasado. O algún trauma que sigue sufriendo en el momento. Lo cual le quita el deseo y tiene problemas sexuales. Esas son básicamente las razones que yo he visto en mi práctica. So vamos a ver como esto se manifiesta. Vamos con un ejemplo. Una mujer. Ella tiene una cita con su pareja. Y para una noche romántica. Pues ella sale a comprarse una ropa bonita para la noche. Cuando llega a las tiendas pues se da cuenta que le da dificultad conseguirse algo que le quepa bien. Pues ella empieza a decirse cosas negativas. Irracionales. Como yo soy gorda. Yo soy fea. La pareja no me va a querer. Nadie me quiere. No tengo amistades. Soy bien estúpida por no comer las cosas bien. Por comer demasiado. Mira como tengo esto. No hay esperanza en esto. Todos esos pensamientos así. La pone para abajo. Y cual es su emoción. Que es lo que va a sentir. Va a sentir depresiva. Y la conducta va a ser problema sexual. ¿Entiendes? Es una cadena. Algo sucede. Ella tiene sus pensamientos. Eso causa una emoción. Y una conducta. Una conducta que es problema sexual en la mujer. Muchas veces esto es lo que yo encuentro. Como a mi me gusta enseñar esto en cuestiones de ejemplo. Vamos con un ejemplo. Ok. Tenemos. Ahora. Antes que lleguemos a esto. Recuerda. Que las personas que son nuevas. Eh. Mirar el primer video. Eh. O el segundo video cual habla de los A, B y C. De la terapia. Para que. Para que sepa. Como es que uno puede bregar con estas situaciones. También. Muy importante que uno tenga su agenda. Su. Su libreta. De A, B y C. Muy importante. Para que uno en estos ejemplos. Y en su vida propia. Eh. Escriba. ¿Verdad? El A, el B, el C. Lo disputa. Y saque con una E. Yo te voy a explicar todo esto en un momento. Pero es muy importante que uno tenga su agenda. Su libreta. Para anotar los A, B y C. Vamos con un ejemplo. Tenemos una mujer que se llama Kathy. Y Kathy tiene cuarenta y pico años. Ahora Kathy es una mujer divorciada. Ella se divorcio hace diez años atrás. Y desde que ella esta divorciada. Ella no ha tenido sexo. Aunque ella si ha ido a dos o tres citas. Como. Ahora Kathy dice que ella quiere cambiar su vida. Ella quiere cambiar. Y empezó a ir al gimnasio. Empezó a conocer amigas. A salir con ellas. A diferentes lugares donde van hombres solteros. Se puso una página en el internet. A ver si conoce hombres en esa manera. Entonces ella se esta motivando. Haciendo diferentes cosas. Para poder conocer una pareja. Ahora. Ella. Kathy. empieza a. Se sienta. A pensar. Que es lo que va a suceder. Cuando ella conozca a este hombre. Y tenga que ir a la cama. A tener sexo. Ella se pone a pensar esto. Ella tiene unos pensamientos de. De miedo. Verdad. Va a ser horrible. Me van a rechazar. Yo estoy gorda. Va a ser malo. Como cuando. Estaba con mi esposo. Yo soy. Eh. Yo no quiero llegar a eso. O sea. Diferentes. Eh. Pensamientos. Así. Que tu crees que causa. A Kathy. La emoción. Si. La emoción va a ser. Ansiedad. Porque ella esta pensando en algo. En el futuro. Y nosotros sabemos que la ansiedad. Se da por pensamientos. De algo malo en el futuro. Y cuando llegue ese momento malo. O esa situación. Uno no lo va a poder aguantar. Y cual es su conducta. Su conducta es. Eh. No salir. A conocer al hombre. Y tener. Problemas sexuales. Falta de deseo. Falta de estimulación. Cosas. Vamos a ir con los. A. Y C. De Kathy. Primeramente. Cual es. El A. Le voy a dar. Una oportunidad a usted. Sacarle el A. En este ejemplo. El A es. Cuando Kathy se sienta. A pensar. Que es lo que va a suceder. Cuando ella conozca a este hombre. Y tenga que ir a la cámara. Es el A. Eso es lo que comienza todo esto. Cuál es el B. Los pensamientos. Correcto. El B es. Eh. Cuando. Cuando llegue ese momento. Me van a rechazar. Me van a. Yo no voy a saber. Qué hacer. Va a ser un tiempo horrible. Como cuando yo estaba con mi esposo. Esos son los pensamientos. Y como son pensamientos así. Del futuro. Qué tú crees que es. El C. La consecuencia. Emoción. Y conducta. Correcto. La consecuencia emocional. Es. Ansiedad. Y la conducta. Es. Problemas sexuales. Falta de deseo. Y. Evitar. La consecuencia. La consecuencia. La consecuencia. Tú ves cómo esto funciona. Kathy. Se está. Poniendo en el wey. Se está aguantando. De las mismas cosas que ella quiere lograr. ¿Por qué? Por los pensamientos de ella. Por los pensamientos irracionales. Y falsos. ¿Qué tú crees que Kathy tiene que hacer? Kathy tiene que discutir esos pensamientos. Es el de. ¿Cómo Kathy disputa ese pensamiento? Vamos con el pensamiento. De que la van a rechazar. Y va a ser horrible. Como era con el esposo. Exacto. Uno tiene que pensar que uno no. Eh. Un psychic. Uno no tiene una bola de cristal. De saber el futuro. No. Kathy no sabe lo que va a suceder en el futuro. Por eso es que ella. No es lógico. Que ella piense. De algo que va a suceder en el futuro. También. ¿Cómo es que le está ayudando esos pensamientos a Kathy? Es nada. Es nada. Es nada. Si ella se está diciendo algo ilógico. Adivinando algo en el futuro. Y no le está ayudando. Esas son las discusiones. Discutir. Ese pensamiento. El E. Es el pensamiento racional. Algo, otra cosa que ella se puede decir que va a reemplazar esos pensamientos falsos Cuando ella empiece a pensar así Exactamente Algo que ella se puede decir es algo como Yo dejé mi bola de cristal en mi casa O cuando llegue ese momento yo voy a tener los recursos de bregar con esa situación Cosas así Es muy importante que en su libreta tenga un lado donde uno siempre pone su coping statement Su pensamiento racional Algo que se puede decir rápido Lo que yo recomiendo que Katy haga es que ella se diga estos pensamientos corridos en la semana Por ejemplo todos los días ella se diga estos pensamientos racionales Va a reemplazar los irracionales Así va a ser normal para ella pensar más racional y no se va a poner ansiosa Va a seguir tratando de conocer al hombre Y en el futuro cuando suceda el momento que ella tiene que ir a la cama Pues ella no va a tener esos pensamientos irracionales que le van a dar problemas sexuales ¿Entienden? Una de las cosas que yo siempre recomiendo a las mujeres si es bajo su condición de su religión Es masturbarse Eso es recomendable porque la mujer igual como el hombre se debe saber su propio cuerpo Debe explorar su propio cuerpo y saber que es lo que uno tiene Porque a uno hacer eso uno se puede aceptar tal y como uno es incondicionalmente Si no le gusta algo uno lo puede tratar de cambiar Pero lo primero es aceptar uno tal y como uno es incondicionalmente Y uno puede explorar su cuerpo y encontrar que es lo que le gusta a uno Y uno lo hace, puede hacerlo con masturbación Otra cosa que funciona es para las mujeres que tienden a no tener orgasmo Es como una hora o media hora, 45 minutos antes de tener el acto de sexo con su pareja Pues masturbarse Para cuando llegue el momento, pues uno está bien excitada Y se puede llegar a un orgasmo Es el humor Un humor bueno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar conmigo esta semana Te espero la semana que viene Sigue diciéndole a tus amistades de los videos de nosotros Que viva saludable y que viva feliz Música 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 Gracias por ver el video.